Y es familia, greetings, ya tú sabes, aquí el Mixta, Barning TV en exclusiva, una vez más, para ti, ya sabes, esta vez con el señor Lucas, a.k.a. Matt Shaq, Chronic Sound. ¿Qué tal, hermano? Muy bien, tío, primera vez aquí en Barning TV, un placer, tío. Un placer, sí, señor. Vamos a empezar la entrevista hablando un poco de la historia de lo que es el Sound, Chronic Sound, ¿ok? Sí, pues nació en Burgos, Lucas y Big Star, los primeros fundadores, digamos, de Chronic Sound, a finales de 2002, hacemos la primera fiesta ya con vinilos, tal, y con un Sound, digamos, y al venir aquí, pues ya con Salva estuvimos un poco más un día a día, y hasta que, sin darnos cuenta, estábamos en Denia, creo que fue la primera vez que vino Salva a pinchar, estuvimos, eso fue 2007, yo creo, y ya se unió al Sound hasta día de hoy, que también en 2012 se unió Crazy Cosset. Chronic Things, sello musical, su último trabajo ha sido la mixtape de Manny Ledesma, en cuestión de Redeems el Rongo Rongo, explicaros un poquito a nuestros telespectadores lo que habéis sacado y lo que vais a sacar. Bueno, pues nació realmente como ya oficial el año pasado, lo primero que sacamos es, bueno, un EP, álbum que saqué yo como una faceta que tengo como DJ, digamos, que experimento un poco, pero la primera referencia, digamos, ya guapa, es el Mustafar Riding, es el primer ritmo que editamos, que es de JML, producido por él, y con, pues, Mad Moacé, el Manny Ledesma, el mismo que ha sacado, el último Street Album que hemos sacado ahora mismo, con Mr. Rango, con Dingo Star, con Shinji, con Julio Beltrán, varios artistas, le siguió después el Zorro Riding, también con Gingy Boy, con Lashai, etc. Y, bueno, el Rongo Rongo Riding es la última producción que hemos sacado como ritmo, es una producción, un ritmo de Salva Ranks y Toxic B, Shinji Boyz, una producción a medias y es en el que más hemos apostado de momento en tema de artistas, porque está ahí una combinación internacional de Daddy Fred y Daddy Banton, está también Mr. Rango, hay dos temas de la SAI, es un ritmo que a mí me gusta bastante. Y, bueno, respecto a 2014, tenemos varios ritmos en el horno, está, por decir nombres, está Ciudad de Dios, que ya ha sonado alguna vez por ahí, Chocolate, vamos a hacer un ritmo en homenaje a mi barrio, en Burgos, que es Gamonal, que todo el mundo conoce lo que ha pasado allí, Mr. Rango saca su tercera alguna hora, esperamos que antes de verano, y eso es una bomba. También aquí el brother representa lo que es Dance All Explosion, el festival que lleva a Gronix Sound, entonces, háblanos un poquito de cómo va esta partida. Ok, sí, Dance All Explosion, realmente nace en 2007 también, en Burgos, como todo lo que pasa en Gronix Sound prácticamente, y hacemos nueve ediciones en Burgos, hasta que se cierra la sala donde la hacíamos siempre, y casi por necesidad probamos a salir. La primera que hacemos fuera es en León, con Daddy Fred y ahora mismo estamos, bueno, no puedo confirmar ninguna ciudad hoy todavía, pero de aquí a dos meses yo creo que podremos decidir la agenda de Dance All Explosion de aquí a diciembre en varias ciudades, en varios puntos de todo el país. Pues hablando de Dance All Explosion, la que hicisteis en Madrid, pudimos estar ahí, hicimos una entrevista a War21, cuéntanos un poquito la experiencia con los hermanos de Jamaica, ¿qué tal? Pues imagínate, yo si tenía unos ídolos, digamos, cuando empezamos en el 2000, 2001, lo que más me sorprendió, uno de los grupos que más me volvió luego fue War21, lo que hace Suki Gray, el DJ principal, o incluso lo que hace Kunle, y muchas veces también los dos de War21. Entonces poder traerles, poder trabajar con ellos, incluso estar, que estuvieron una semana aquí, estuvimos en estudio, estar con ellos por ahí, por Madrid, enseñándoles la ciudad un poco, pues bueno, la experiencia increíble. Y bueno, eso en la parte, digamos, de toda la semana, luego hablando del show en concreto, pues increíble, la respuesta de Madrid fue muy guapa, de toda España, porque vino gente de toda España, y bueno, aparte, sobre todo hay que darle las gracias, lo primero a Swan, porque fue un poco la casualidad de que él te había grabado justo en su álbum, con Suki una colaboración, entonces él se prestó, y hay que darle un fuerte big up desde aquí, porque gracias a él, y que se prestaba a trabajar con nosotros, y hacer esa colabón directo, y que le apetecía hacerlo, pudimos llevar a cabo el evento, gracias a ello fue mucho más grande el evento de lo que podría haber sido sin él, a todos los artistas que estuvieron allí cantando con nosotros, que se hicieron un showcase, hicimos un evento un poco, como suele ser Danza de Explosión, ¿no?, con todo el mundo allí en unido, y nada, increíble, tío. Nada, familia, un gran placer, ya lo veis, aquí con el señor Lucas, a.k.a. Matt Shack, Chronic Sound, esto es Burning TV.